Para Erri Torrontegui es difícil no acordarse de sus victorias, y más tras la conseguida ayer por Efraín Vázquez. Hace 25 años consiguió vencer los grandes premios de Jerez y Breno, con esa imagen que ya es mítica del piloto paseando la ycurriña por el circuito. Ganar carreras es el objetivo de un deportista, pero luego realmente el calor de la gente y que me hace sentirme una persona y un deportista realmente reconocido, recompensado y feliz, muy feliz. Sigue el Mundial con gran interés y esta vez que su antiguo pupilo está mostrando un nivel excelente, no iba a ser menos. Vivió con gran emoción la victoria de Efraín, pero le hubiese gustado todavía más si la hubiese conseguido con él. Ha demostrado que es un piloto muy perseverante, que ha sabido trabajárselo, que al fin y al cabo lo que ha conseguido ayer estaba por conseguir. Efraín Vázquez está a un nivel físico bueno y el expiloto de Gornitz cree que la clave está en la perfecta relación de peso entre el cuerpo del piloto y su moto. Si mantiene el nivel demostrado hasta ahora, se puede seguir soñando. Que siga trabajando así, que siga luchando y que consiga más triunfos, más victorias y quién no puede pensar que ese campeonato lo pueda tener para Euskadi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!